Mientras veces la principal culpada de semillante cohesa, la sociedad no es él, la sociedad somos nos que formamos parte de la sociedad, nos que definimos, cómo nos estructuramos, nos elegimos, nos representantes, que establecen las leyes y nos, este año, tenemos aquí aseleizores, tenemos que pensar mejor quién vamos a elegir para que realmente podamos avanzar en esta agenda de los mil treinta. Y en otra obra, Galán Cárdenas de Álvarez Póstumas, nos dice el siguiente, más adiantados también en Bondaire, os vosos descendentes faráos de esta infeliz teja, o que no habéis sabido fazer. Un mundo llitoso, onde o pobre no será repelido, ni indespresado, mas socorrido por vascas y liberais instituciones. Ya les punta aurora de esas ideas. Y vemos un gran número de organizaciones no gubernamentales que están trabajando para mejorar las condiciones ambientales y sociales. Según dados de la Organización de las Naciones Unidas, existen más de 10 millones de organizaciones no gubernamentales con ese objetivo, trabajando para mejorar el ambiente y la sociedad. Entonces, lo que ocurre ahora es lo que ocurre, en la televisión o leemos el jornal, la gran mayoría de las informaciones que son presentadas son negativas, de cosas buenas, asaltos, muertes, desastres, y no he presentado las cosas buenas que están sucediendo en diversos lugares del mundo por diferentes personas. Entonces, tenemos un vías para la negatividad y muchas personas acreditan que todo está muy caótico, que está muy mal y no enxergamos tanta cosa buena que está sucediendo en el mundo. Objetivo número 2, acabar con la fome, alcanzar la seguridad alimentaria y la mejoría de la nutrición y promover la agricultura sustentable. Como estamos ahora, la ONU estima que casi 800 millones de personas todos los días van a estar con fome y tienen algún tipo de desnutrición. Y de esas, más de 3 millones de personas morren todos los años, o a cada año, como consecuencia de la desnutrición. Y nosotros como sociedad tenemos los recursos, tenemos alimentos suficientes, pero la distribución es que no está la más adecuada posible. Por eso, en los libros de espíritas nos enseñan lo siguiente, nadie, en una sociedad organizada según la ley de Cristo, los enseñamientos de Jesús, que es la ley de amor, de amor al próximo, nadie debe morar de fome. Y solo de crianças, menores de 5 años, morren más de 3 millones de crianças todos los años. Entonces, la ley de amor, amor al próximo, que es un principio universal, no solo la triunfa espírita, de todas las doctrinas en general, no estamos practicando de una forma más eficaz, y como sociedad estamos permitiendo que toda esa cantidad de personas desencarnen o mojan anualmente. Objetivo número 3. Asegurar una vida saudable y promover una bienestar para todos en todas las ciudades. Y si ustedes ven, parecen objetivos muy altos, tal vez que son inatingibles, pero nosotros como sociedad tenemos las condiciones de hacer eso. Hasta 2030, tal vez no, pero eso va a cambiar el rumbo que actualmente llevamos como sociedad. En este objetivo, Allan Kardec, en el Evangelio Segundo Espiritismo, nos dice el siguiente, comenzó por demostrar la necesidad de cuidar del cuerpo, nuestro cuerpo físico, que influye sobre la alma, sobre nuestro espíritu, de manera muy importante, pues tenemos que considerarla como prisionera en la carne. Cuando estamos encarnados, nosotros tenemos ciertas limitaciones en la manifestación de nuestro espíritu. Para que esta prisionera, la alma, pueda vivir, movimentarse y hasta mismo conceberla en el estado de libertad, el cuerpo debe estar sano, dispuesto y vigoroso. En este momento, este cuerpo físico es nuestro instrumento que tenemos para continuar nuestra jornada evolutiva. Cuanto mejor estive de salud, vamos a poder hacer más cosas en vez de nuestro próximo. Entonces, tenemos que cuidarlo de la mejor forma posible, nos alimentar bien, dormir bien, ter buenos pensamientos, emociones positivas, porque todo eso va a contribuir para nuestro salud y para poder estar en mejores condiciones de ayudar a nuestro próximo. Objetivo número 5, alcanzar la igualdad de género y empoderar todas las mujeres y meninas. Nos vemos, vivimos en una sociedad machista, y en algunos países del mundo, aún es más fuerte esta manifestación del machismo. Entonces, 70% de los pobres del mundo son mujeres, demostra la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. 66% de las personas analfabetas del mundo son mujeres. Tienen su oportunidad, las crianças, tienen meninos y meninas. Las primeras que dejan de ir a la escuela son las meninas, porque tienen que ayudar más a sus familias. Y las mujeres pueden trabajar, y ellas ganan lo mismo cuando hacen lo mismo trabajo. Debería ser, si existe esa igualdad. Este trabajo fue apresentado en un foro económico mundial en Davos, en 2014. Todos sus años acontece. Y en ese muestran los diferentes aquellos en el mundo, la desigualdad que existe en el pagamiento, pero el servicio, el mismo servicio prestado por hombres y por mujeres. Estados Unidos y Canadá, es donde existe la menor desigualdad entre lo que gana una mujer y lo que gana un hombre. Y ustedes van viendo, Oriente Médio, Norte de África, la mujer gana menos de 40% de lo que gana un hombre haciendo el mismo tipo de servicio. Aquí en América Latina, 60, 62%. Entonces, esto es algo que muestra dentro de nuestra sociedad la desigualdad que existe. Y si queremos una sociedad mejor, tenemos que tener esa igualdad de género. Este es un trabajo, una pesquisa feita aquí en Brasil, de remuneración media por grado de destrucción para mujeres y hombres. Y en todos los niveles se ve la gran diferencia que existe en lo que recibe a mujer y lo que recibe a un hombre, pero en lo mismo trabajo. Y ahí, Allan Kardec, en los libros de espíritus, pregunta, ¿Sau guayes, perante deos, o a un hombre y a un hombre? Y ten los mismos directos. Nos acreditamos, somos espíritus, estamos encarnados, y encarnamos como hombres o como mujeres, dependiendo de las nuestras necesidades de crecimiento espiritual. Y los espíritus respondieron, todos tienen la inteligencia para poder discernir entre el bien y el mal. Y también, la facultad que tienen como espíritu para continuar progrediendo. Entonces, solo tenemos experiencias diferentes, sea como hombres o como mujeres, dependiendo de su trayectoria evolutiva. Entonces, no deberíamos discriminar a nadie, porque probablemente, en la existencia posterior, vamos ver en aquel otro género que nos tratamos mal, que nos cuidamos de ellos bien en esta existencia. Y tiene el trabajo de la mujer, súper, la mujer maravilla, que en la actualidad hace muchas cosas, la casa, el trabajo, y otras actividades. Y ahí, en el libro de los espíritus también, ellos mencionan, la emancipación de la mujer sigue el progreso de la civilización. En los años 60 para acá, se dio ese movimiento. Y la civilización marcha con la barbaridad. En los países occidentales, en muchas culturas, aún la mujer es considerada una persona de segunda categoría. El occidente ya ha avanzado más, y eso muestra un progreso de nuestra civilización aquí en España. Objetivo global número 12, asegurar padrones de producción y de consumo sustentables. Para nuestro sustento diario, necesitamos consumir diferentes cosas, alimentos, la ropa, la moradía, todo eso son transformaciones de materia prima, de la naturaleza, y la metodología que tenemos actual para producir eso, no es la más adecuada. Este es nuestro modelo actual de desenvolvimiento. Nos utilizamos recursos como energía, agua y diversos recursos naturales, y vamos extraiendo las minas, vamos fabricando diversas materias primas, producimos los productos, comercializamos, y después usamos y llegamos a folla. Vamos produciendo residuos en toda la cadena productiva, y también vamos emitiendo para el agua y los residuos sólidos, aquí en el nicho que nos colocamos todos los días, en la salida de nuestra casa o apartamento. Estamos generando muchos residuos para los ambientes. Sólo para tener una idea, nosotros generamos 1,3 billones de toneladas de lixo urbano en todo el mundo, es mucho lixo, y eso significa que son 2,5% de todo el lixo que es generado en esa cadena de reproducción. No sé,